¿Recuerdas el buen aroma de un café servido en una panadería? Pues te recomiendo a nuestra gente de arroba bonjour, Bakery USA. Ellos combinan toda la panadería francesa de la que estamos acostumbrados con nuestras cosas nuestras, chicos. La bomba, el cachito, todas esas cosas que forman parte de nosotros. El pan dulce que uno no lo encuentra en ningún lugar, pues ahí lo vas a encontrar mezclado con la baguette tradicional y todas esas cosas francesas finísimas de las que nosotros también estamos acostumbrados. Así que no puedes perderte nuestras sedes Weston y Kendal. Visítanos ahí, arroba bonjour, Bakery USA, en donde encontrarás un mundo francés con el toque venezolano. Directora, vamos a ver esto. Ah, mira, es maravilloso este video. Dios me meo. La directora de la Agencia de Medicamentos de Dinamarca. Bueno, estaban dando una noticia de la Agencia de que usted se va a vacunar, no se va a vacunar. Y la señora en plena rueda de prensa, ponme el video, por favor. No, 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 no. Yo meo. Imagina usted, una gente flaca que haga fasting. Se llamaba. Mi amor, a usted le hace falta su diablito, su arepa. Su mantequilla en él y su avena. Para agarre fuerza allá con ganas para allá. pero se desmayó como un plátano no se desmayó como se desmayaba la gente de las novelas para atrás se desmayó pero se yo creo que estaba de la dormida estaba dormida estaba dormida porque se desmayó rara se desmayó rara si se desmayó rara y además nadie dijo los daneses son una gente sabe inmediatamente las piernas mira para que te hubiesen alzado las piernas en Venezuela tiene que venir la conseja al edificio mira ¿qué le pasó? ¿pero qué le pasó? ella comió galletas de soda hay que alzarse las piernas la sangre para la cabeza entonces mientras llega la del 7C busquen alcohol o sea esta gente es pedita el tipo ni hablaron una vaina y la mitad la solucionaron una vaina para ir desde el primer mundo otra cosa otra cosa el candidato para que ustedes vean como estamos en Sudamérica el candidato de Tamaulipas México promete traer a Metallica si gana o sea el país puede ir como sea pero yo les prometo Metallica gratis que viva el rock o sea vamos a ver el video porque esto es esto es para quien le toco ponme el video de ver un Reynosa que no avanza y no progresa la lana es de nosotros la lana es de nosotros tenemos que invertirla y me atrevo a decirlo escúchenlo bien si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis a la Reynosa ya basta ya basta ya basta de que ni esta lana se la chinguen en cualquier cosa en cambio nosotros si gana la presidencia traigo al conde el guacharo gratis la gente si no el conde es chévere no chévere no nada contra el conde pero luego empieza ¿qué pasó ahí? no en España un colegio trasladó sus aulas a la playa para retomar las clases presenciales yo me imagino esa idea en Venezuela chipi 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 de queso rompe colchón rompe colchón vuelve a la vida párame el muñeco párame el muñeco y la gente en la clase esto no no dan concepto pero bueno este es otro país otra cosa en Chile detienen a 29 personas por fiesta dentro de laboratorios donde hacían pruebas PCR porque los latinos somos así que vaina vale una gente una gente un laboratorio que yo se palo no no cachai no cachai cachai y se prendió ese peo no dejan vivir no dejan vivir no 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 esto que es que ajá poder esto es esto es esto es una nota esto es una nota esto es el otro mundo o sea porque yo veo Venezuela ya eso es el Twilight Zone yo no yo desconozco el poder judicial ordena al diario el nacional pagar más de 13 millones al diputado diodado cabello o sea que yo le como yo me acuerdo esto le recuerdo a los venezolanos que pudieran hacer algo que podrían ganarse 10 millones de dólares ya no ahí trabaja en el gobierno tú trabajas con Biden trabajas con Biden de qué ah no pero pero es que beben temprano ustedes que vayan beben temprano y dicen vamos pa show y hay uno en el grupo que siempre está hecho mierda vamos pues ¿por dónde vamos? vamos vamos yo voy con ustedes no yo no te nombro eso no te lo nombro no te lo nombro quítalos quítalos que lo molestaste no te lo quito te lo quito te lo quito no pasa nada tenemos 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 dos videos importantes de la semana el tema del whatsapp ha hecho que en nuestro país la gente las reuniones todas las reuniones que puedan tener las reuniones de condominio las típicas reuniones de condominio que se elige que si se va a comprar la avanzan que hace falta productos cloro que hay que llamar a la OTIS para que arregle el ascensor que quien por favor estacionó ese carro que está botando aceite tiene dos semanas botando aceite hay un FIA1 que siempre se le destapa una alarma a las 3 de la mañana no deja dormir a nadie me pegas a la ventana a mí de la niña que está con un problema de asma siempre se nos ahoga o sea toda la problemática que se pueda liberar en un consejo de estos de condominio ahora es por el whatsapp hay un grupo de whatsapp del condominio y se caen a coñazos y se dicen de todo y se tiran para la calle la del 11B zorra la del 11B me arma pero si yo estoy viviendo ahorita en Dinamarca yo me mudé entonces quienes tiran colillas de cigarro me caen en la platabanda bueno es que el peo entonces yo a mí la gente me pasa porque la gente yo los amo de verdad esto se lo digo a toda la gente que me pasa cosas me pasa mi correo me pasa mira yo agarro este audio gente que claro echa para la calle a los vecinos se le llega el audio y dice este audio es bueno para el show vamos a ponérselo para que lo vean streaming entonces para que el peo del condominio pase a otro nivel y yo como el audio solo da un poquito de tal porque estamos en un show le pongo colores le pongo imágenes para ponerle sabor un poquito de emoción tenemos en este momento una vecina que está reclamando que no encuentra el machete del señor que limpia el pasto o sea un chinazo tras otro o sea un mundo de chinazo pero a ella no le importa porque ella está reclamando por una situación un malandraje que se llevó el machete vale vamos a ponerla esto es real esto no es joda esto no es chiste esto es la verdad verdadera que da más risa que cualquier vaina vamos a oír por favor el audio de la señora buenas tardes vecino aquí está cortando el señor José Luis cortando el monte la grama las matas todo aquí frente de la 39 fue a botar la basurita y cuando regresó ya le habían quitado el machete entonces por favor como los vigilantes no vieron entonces por favor a ver quién se llevó el machete por favor regresen el machete el señor como es posible que hagan esa ratada al pobre señor José Luis de quitarle su machete vaya para que envió el machete a ver quién le quitó el machete quién se ha llevado mi machete quién se robó mi queso quién se ha llevado mi machete increíble increíble esto todas las semanas estoy presentando un audio diferente porque me han mandado audios y audios porque claro ahora mismo el universo del edificio se maneja por whatsapp porque debo la coronavirus la vaina los que se fueron del país y viven en otro lugar los que no aparecen nunca el que no ha pagado porque antes cuando uno estaba en el país la gente cuando era amorosa te ponían tu hoja de moroso en el ascensor entonces uno que sabía quién era la familia González del 4A dos años sin pagar el condominio porque aquí tú dejas de pagar el condominio no, no, no se puede aquí no en este país tú dejas de pagar el condominio y te quitan te bloquean la entrada del estacionamiento no puede entrar pero bueno el venezolano entraría igual porque espera un carro afuera y se colea no siempre tiene la táctica pero te pasan una carta a un abogado inmediatamente y proceden proceden aquí la gente no es que en el país de uno o sea la gente mi amor se compraba una cartera pero no dejaba para el condominio o sea el condominio era lo de menos y la gente a veces tenía unas moros una deuda muy grande y lo ponía en la conserje la junta lo ponía en el ascensor entonces yo entraba los ascensores nosotros son pequeños ascensores de 6 personas 4 personas los ascensores aquí son de clínica tú puedes tener una camilla con una gente aquí los ascensores son enormes y entonces son amplios en nuestro país son pequeños otis y uno tiene su botoncito y su sí de toda la vida y los ascensores no hablan no dicen floor 7 closing the door un coño lo de nosotros es una gente por el hueco suéltalo se ponen a conversar en el ascensor bájate zorra bájate habla lo que va habla y vuelve se ponen a rayar el catálogo de abog en el ascensor ay amiga tráeme esta fantasía la 415 te la marqué no te quise rayar así en círculo porque después te quejas que te entregó el catálogo rayado empieza a hablar cosa de la vida en el ascensor no señor en nuestro país hay dos ascensores por torre aquí un coñazo porque estos son el CST es una línea gigante aquí hay 40 pisos tú no eres horrible uno no conoce quién coño vive en la torre o sea en el piso de uno menor en la puta torre uno de repente uno ah mira un venezolano y tú vives aquí ah hace 5 años ah no puede ser nunca te vi o sea yo me he enterado de gente que vive en mi edificio sin saber que vivían ahí bueno porque uno nunca yo no bajo hace parrilla con quién coño a la piscina que la DJ se pone un carajito no te lances no te lances déjalo que se ahogue como decían los viejos de antes déjalo que se ahogue porque aprende cuando te vas a ahogar lo agarra loco ven acá yo te dije que te iba a ahogar quiere volver a ahogarte ahógese así lo criaban a uno ahora no no porque sufre un trauma después no se le para el huevo cuando está en el grande entonces con ese huevo no que no te lanza que no te entonces el asunto está que hoy un universo yo me acuerdo que yo montaba en el ascensor de Venezuela y yo le leía al señor González yo se lo leía yo decía vamos a ver quién está amoroso aquí y el señor se ponía pálido y yo yo vivía en el 13 y un señor que vivía con el 4 y yo ve ah los Rodríguez familia Pérez ah pero los González deben dos años ¿quién serán los González? gente irresponsable por eso es que no hay bombillos en el edificio ¿sabes? yo lo lanzaba aquí no aquí ni habla de esa verga aquí te clavan las cuotas sin preguntar compadre eso sí es otro tema que tienen los condominios que no viven en edificios yo les cuento aquí arreglan toda vaina como se les da la perra gana a ellos entonces un día deciden en mi edificio están haciendo el techo por ejemplo pues se les da la gana y luego mandaron un correo diciendo que el techo que estaba antes estaba bueno hijo de puta para que tú arregles el techo en Venezuela el penhau está todo negro el techo es una gente que le llueve dentro de la casa para que tú le digas mira por favor la señora Clara que dice que que se va a mudar que ella no aguanta más ya tienes que tener aquí aquí tú le cambias te cambian toda vaina y entonces te ponen cuota especial de 3.500 dólares y no hay derecho a pataleo ah ok gracias oye que lo que provoca es gritar ladrones hijo de puta ustedes que están cambiando las bases del edificio o sea que coño están haciendo bueno nuestros amigos de óptica caroní de más de 40 años de experiencia en Venezuela abren sus puertas aquí en el sur de la Florida con Helios Optical puedes buscar esos anteojos que estás buscando y tanto necesitas los de sol los de ver y por supuesto hacerte tu examen de la vista con los mejores profesionales con cita o sin cita previa así que aprovecha este descuento que tienen de cristales completamente gratis solo para ti para que veas bien y no andes buscando el papelito que no veo que no enfoco que necesito una persona que por favor me ayude a leer por favor entra en nuestra página web www.heliosoptical.com y síguenos en nuestras redes arroba Helios Optical FL para el servicio de tu vista ven y verás